Donde nosotros denunciamos toda esa situación y luego el PEPCA intervino, el ayuntamiento, se sacaron unas pruebas y se procesó al exalcalde y ex pelotero Raúl Mondesí. El porciento de nómina, que debe de ser un 25% del presupuesto municipal, Raúl Mondesí lo llegó a tener en un 40%. Una vez me llamaron un agente de Jaina, para ilustrarte lo que está pasando. Me llamaron un agente de Jaina porque ellos tenían un permiso de medio ambiente para extraer 20,000 metros cúbicos de arena de empañete a orillas del río Jaina. Y ellos le habían solicitado al ministro de ese entonces, que fue el ministro Ángel Estriles, un permiso para seguir explotando 20,000 metros más. ¿Ustedes saben lo que pasó? Bueno, 7 de la noche nos paramos en una esquina y contamos 42 camiones y 6 palas mecánicas. Pero te estoy hablando de camiones nuevos, que parecían a esa hora platillos voladores de todas las luces que tenían. Camiones que cuestan 6, 7 millones de pesos. O sea, no eran los camiones de la gente de Semana Santa, de los trabajadores de Paraguay, no. Camiones de empresas, de grandes empresas. Con Pablo Esteves, gestor social y ambientalista, tenemos una larga conversación en la cual prometen surgir cosas desconocidas, interesantes para todos nosotros. Pablo, el tema de la extracción de materiales, que usualmente se suele vincular a acciones que afectan directamente el medio ambiente. Pero la gente desconoce que en efecto hay un proceso legal que habilita la extracción de materiales, ya sea de ríos o de minas. O sea, ¿qué distingue un proceso legal de un ilegal? O sea, ¿cuál es el criterio que usan las autoridades para decir, bueno, mira, tú puedes extraer materiales del río y tú no? Bueno, fíjate, primero darte las gracias. Decirte que desde el año 2000, un grupo de ambientalistas, por ejemplo, en el caso de San Cristóbal, donde estuvo el doctor Manuel Antonio Nina Pacholi, el geólogo, miembro de la Academia de Ciencias en ese momento, Ingeniero Tabaré Mundaray Baez, ya lamentablemente fallecido. Conjuntamente con Cuchito Carvajal, conjuntamente con Eleuterio Martínez, fueron trabajando el diseño de lo que es la ley ambiental, la ley de medio ambiente. Esa ley 6400, que definía el grado de acción de las empresas que podían extraer materiales, dónde se podía hacer y dónde no. ¿Por qué? Porque solamente en el río Nizao, en ese momento, en el año 2000, tenía 16 intervenciones de granceras que tenían permisos ambientales, principalmente de lo que era en ese momento Corteza Terrestre, la dirección de Corteza Terrestre, quien daba un permiso de extracción para una cantidad de metros cúbicos a unas empresas que ya tenían décadas extrayendo material en el río Nizao, por ejemplo. Eso varió con el tiempo y esos permisos pasaron entonces, por regulaciones ya de lo que sería el Departamento de Explotaciones Mineras de Medio Ambiente, pasaron entonces a irse a 200 metros del cauce del río Nizao, que fue uno de los logros que tuvieron los ambientalistas en ese momento. Pero la mayoría de estas 16 empresas que estaban allí y que algunas fueron sometidas a la justicia por los ambientalistas de San Cristóbal y específicamente después del asesinato de uno de nuestros compañeros, como fue el Fausto, a quien le llamábamos el Maco, una persona residente en la zona de Semana Santa, una persona que fue y luchó por ese río, al final terminaron matando a los escopeteros de Alba Sánchez y se levantó un proceso. Todo esto que me estás preguntando tuvo origen en todas esas luchas. Se logra sacar a los granceros del lecho del río. Si aparece, se retira Cavares Industrial, Alba Sánchez, la gente de Marcano y Asociados. O sea, todas esas empresas salen del lecho del río Nizao, pero se ubican en terrenos entonces de lo que era el ingenio CAEI en toda la periferia. Al pasar el tiempo, con las regulaciones que se habían dado, de repente personas con incidencia política, con poder, comenzaron a meter retrocavadoras en el mismo lugar del lecho del río, ya después que todo, ya desde, por ejemplo, desde el contraembalse de la presa de Valdecia hasta el puente Lucas Díaz, el agua no existe a nivel superficial en el río Nizao, porque rompieron la capa freática del río. Por ejemplo, hay una empresa que era la empresa de Miguelón Nadal, hizo una excavación con draga, dragaron el mismo centro del río, rompieron la capa freática y una vez se cayó una pala, una pala de la misma empresa, se cayó y tuvieron que contratar buzos especializados para poder enganchar la pala y poder sacarla de la profundidad con la que rompieron la capa freática del río. Y eso hizo que a partir de ahí, en aguas abajo, no hubiera agua en el río Nizao hasta la fecha. El daño que tiene el río Nizao hasta la fecha es prácticamente, no se puede recuperar en poco tiempo. Y lo que hace que unos puedan sacar material, lo que hace que otros no, es la complicidad de empresarios con el Estado Dominicano, con las autoridades y con el CEMPA. Eso yo me lo imaginaba, pero la pregunta mía va a nivel objetivo científico. Entiéndase, hay una región avalada desde la cual se puede extraer material que no compromete la salud del río y que uno imagina que ese es el parámetro que se establece para decir, bueno, todo aquel que se instale aquí y que utilice este procedimiento con el cual va a extraer algún tipo de material y que no va a comprometer el río, ese puede operar. No es así el asunto. La ley sí lo dice claro. Imagino que la ley... Hay que respetar... La ley dice que son 400 metros del lecho del río. Pero entonces viene la pregunta, ¿cuál es el lecho del río? Entonces, técnicamente, lo han definido Eleuterio Martínez, los técnicos Cuchito Carvajal, definieron, que trabajaron en la confección de la ley, definieron cuál era el lecho del río, que son, ¿verdad?, los primeros 400 metros, es el centro de donde pasa el agua, lo que es visible para la ciudadanía, y 400 metros desde ahí hacia los lados. Ese es el lecho del río. Está prohibido que se instale una empresa con una grancera, una clasificadora, a procesar material del lecho del río hasta ahí. ¿Qué fue lo que hicieron la mayoría de las granceras? Compraron terrenos cerca del lecho del río, y entonces, como no ha habido regulación real, la mayoría de personas independientes, camioneros y pequeños mineros, extraen material de allí y van y se la venden, entonces, a esas granceras que están en los lugares legales que sí pueden operar ahí. Y la operación sigue ejecutándose de la misma manera. O sea, que una grancera esté legal no impide que opere, entonces, de manera ilegal, si le está comprando también material a empresas que no están legales. No, es peor de ahí. Yo te estoy hablando del concepto, respondiéndote a la pregunta que tú me hiciste conceptualmente. La realidad es otra. Buenas tardes, mi nombre es Agustina Núñez Raposo. Tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete. La muchacha que trabaja al lado me informó del concurso. Siempre yo le preguntaba, cuando abro mi cartera, buscamos el ticket y lo verificamos, y veamos qué es el código ganador, solo dice una palabra. Mi madre. Me voy para donde mi madre. Lo invito a que jueguen el agarra 4. Mamá millonaria con Lorte Don. O sea, la realidad es, y yo te lo digo porque, por ejemplo, el ambientalista Milton Martínez y yo fuimos una vez, por ejemplo, a una de las entradas hacia el río Nizao y llegamos a las 7 de la noche. 7 de la noche, nos paramos en una esquina y contamos 42 camiones y 6 palas mecánicas, pero te estoy hablando de camiones nuevos que parecían a esa hora platillos voladores de todas las luces que tenían, camiones que cuestan 6, 7 millones de pesos. O sea, no eran los camiones de la gente de Semana Santa, de los trabajadores de por ahí, sino camiones de empresas, de grandes empresas que envían flotillas y que tienen retrocavadoras en el río Nizao, por ejemplo, operando. ¿Cómo tú metes una retrocavadora que vale 20 millones de pesos en el lecho del río Nizao y en vez de una metes dos o metes tres y están ahí? Eso no es tan fácil de moverse. Tiene que haber la complicidad del CEMPA y de corteza terrestre en la dirección del medio ambiente que le permita a ellos operar de manera impune y de seguir destruyendo... ¿Qué es el CEMPA? El CEMPA es el servicio de protección ambiental del Ministerio del Medio Ambiente. Es como la policía ambiental. ¿Cómo vinculamos al CEMPA a esta actividad delictiva? Te explico. Te explico de otra forma. Te lo explico. En San Cristóbal, por ejemplo, hay una dirección de medio ambiente, una dirección provincial de medio ambiente. Esa dirección provincial la conforman el director, unos 20 empleados administrativos, pero ellos no pueden ir y atrapar a alguien infragantemente operando, extrayendo material en el río Nigo, en el río Nizao. No pueden ir y confiscar eso por sí mismos. Tienen que valerse del mecanismo represivo que tiene medio ambiente, que es el CEMPA, que es la policía ambiental. Son los oficiales que van en un vehículo y confiscan el camión. ¿Qué ha pasado? Que en San Cristóbal, para todo el municipio de San Cristóbal, solamente son seis personas, seis guardias mal pagados, gente ya fuera de edad, muchos de ellos, y entonces cuando van y confiscan un camión, el sindicato de camioneros de San Cristóbal se va a dar una voz de alarma y salen cinco camiones más y cierran todas las calles de la periferia por donde tiene que salir el camión confiscado. Aparecen los directivos del sindicato y entonces hay una situación, una confrontación ahí que puede desencadenarse en un muerto, en una situación y finalmente termina eso dejando que se vaya la persona que está cometiendo el delito con todo el camión porque sencillamente el Ministerio de Medio Ambiente de San Cristóbal no tiene la capacidad y el CEMPA tampoco la tiene. Entonces los mismos oficiales del CEMPA al tener que vivir constantemente eso al final terminan ellos haciendo la negociación con quienes están sacando los materiales y entonces ya como ellos saben que no pueden lo que hace es que se transan por una suma de dinero. Si no me equivoco, en San Cristóbal fue que Raúl Mondesí fue síndico y Raúl Mondesí también tuvo un proceso judicial que honestamente la opinión pública no tuvo bien claro. Eso que ocurrió con Raúl Mondesí tiene que ver con eso que acabas de describir. Bueno, no exactamente. En San Cristóbal estamos hablando de la gestión 2013 donde se determinó un proceso de corrupción que había en el Ayuntamiento Municipal donde nosotros denunciamos toda esa situación y luego el PEPCA intervino el Ayuntamiento se sacaron unas pruebas y se procesó al exalcalde y expelotero Raúl Mondesí en un proceso complicado donde fuimos tiroteados donde se nos quemó un vehículo donde hubo donde se tiroteó la casa de la alcaldesa. ¿Nunca se supo quién hizo eso? ¿Bien? Y tenía que ir militares a llevar a mis hijos al colegio. Por lo menos tuvimos la protección de la Procuraduría General de la República por lo menos para nuestra familia. Pero al final de cuentas fue tiroteada la casa de la vicealcaldesa de ese momento que era su vicealcaldesa la vicealcaldesa de Raúl Mondesí y se produjeron un sinnúmero de cosas fruto de que todo el mundo sabe en este país que él andaba acompañado de unos matones y gente que estaban comprometidas con el narcotráfico de San Cristóbal. Entonces, todo eso al final terminó con una sentencia de ocho años de prisión y el pago de 60 millones de pesos. ¿Pero para quién? A Mondesí fue condenado. A Mondesí fue condenado. Raúl duró como dos o tres años en prisión domiciliaria en su casa. Salía de vez en cuando se le veía en los bares se le veían en los lugares porque este país funciona de esa manera. ¿Verdad? Entonces, finalmente él logró que le anularan el juicio, le anularon el juicio en estos días y se le comenzó un nuevo juicio donde se le ratificó la sentencia y ahí está ahora mismo también condenado a una sentencia igual. Pero si se le ratificó en esta ocasión él tendrá que cumplirla. Lo que pasa es que ya él tiene años cumplidos en prisión domiciliaria. O sea, lo que le quedaría serían tal vez un año, unos años, más el pago que le está imponiendo a la Procuraduría General de la República por el delito de haber desfalcado el ayuntamiento municipal en un monto de más de 300 millones de pesos. Bueno, pero los ayuntamientos, por ejemplo, el gran capital que manejan está vinculado al pago de nóminas. Bueno, una de las cosas que denunciamos en ese momento es que la cuenta de servicios del ayuntamiento, en la cuenta de servicios él tenía una nómina de más de 6 millones de pesos y eso es ilegal. Una cuenta de gente que cobraba sin trabajar. Esa es la nómina informal que se le paga a empleados temporeros, a empleados informales que no están nombrados nominalmente en el ayuntamiento, sino que se le pone. Entonces, lo que se hacía era que para mantener todo el equipo de gente de sus incondicionales, lo que se hacía era que se le nombraba con 7 mil, con 10 mil en ese tiempo, 5 mil, 7 mil, 10 mil y se le daban entre paréntesis ayudas a esas personas a través de la cuenta de servicios y ya, por ejemplo, la cuenta de servicios y la cuenta de nómina, el porciento de nómina que debe de ser un 25% del presupuesto municipal, Raúl Mondesino llegó a tener un 40% y eso es ilegal y una de las cosas que denunciamos era que él podía ser procesado por manejar esa nómina para beneficiarse políticamente de esa malversación. Recuerdo ese proceso, también recuerdo que incluso se llegó a hablar para que se le buscar un bajadero a eso porque no era posible que una figura como Raúl Mondesí, el nombre de él estuviera vinculado a ese tipo de cosas. Sí, es lamentable, es lamentable que Raúl, que fue una persona muy querida en San Cristóbal, fruto de todos estos desaciertos, su imagen ha quedado dañada, ha quedado también inhabilitado políticamente por 10 años y es lamentable porque al final yo me he sentado a hablar con él. ¿Han hablado? Sí, hemos hablado y me recuerdo que varios empresarios de San Cristóbal nos juntaron en un lugar y nosotros conversamos y yo le explicaba, le decía, nunca he tenido nada personal contra ti pero lo que pasó en ese ayuntamiento, si hay dos hombres que saben lo que pasó ahí, tú eres uno y yo soy otro. O sea, definitivamente lo que pasó allí no podía ser, o sea, había una compañía que recogía la basura, se le pagaban 6 millones y medio de pesos por recoger la basura pero habían 2 millones de pesos de esos que se repartían entre la sala capitular y algunos funcionarios de la alcaldía y eso perdura hasta el día de hoy. Creo que ahora la nueva alcaldía ha guardado distancia de eso y lo que ha pedido es que a la compañía que está recogiendo la basura que haga aportes para actividades por ejemplo como las fiestas patronales como los carnavales y que haga aportes a la ciudadanía en vez de comprar a los organismos ¿y él qué te dijo cuando tú le dijiste eso? No, no, no es que él sabe Raúl es una persona a mí me da mucha pena inclusive después de la sentencia yo escribí algo que se publicó en San Cristóbal donde yo exponía que Raúl Mondesí era una víctima del sistema político de nuestro país Raúl Mondesí fue un atleta exitoso un joven que tal vez se perdió en el camino fruto de no haber estado preparado espiritualmente para recibir todos los privilegios que recibió de la vida que Dios le dio y lamentablemente se perdió saltó todos los partidos y fue víctima en un momento de haber traicionado a mucha gente en los partidos políticos y solo bastó haber cometido los errores que cometió la sociedad civil en el caso nuestro lo que hizo fue evidenciarlo pedir justicia y los demás partidos se pusieron de acuerdo para sacrificarlo esa es la realidad si no no hay forma de llevar a un alcalde a la justicia de este país si no hay disposición política voluntad política para hacerlo dices que la condena de Mondesí se produce por un acuerdo político yo creo que sí yo creo que estábamos en una transición en ese momento estamos hablando 2013-2016 estamos hablando de ese momento ahora es diferente este país pasó por un proceso distinto a raíz de la lucha por el 4% por la educación la marcha verde se tejieron unos niveles de conciencia distintos que se evidenciaron el día de las elecciones cuando los jóvenes de negro tomaron la plaza la bandera y hay unos niveles de conciencia distintos además de que el presidente Luis Abinader que ha hecho un compromiso con la sociedad ha prometido una justicia independiente ¿verdad? y tenemos una fiscalía que ha hecho un gran trabajo quisiéramos que el trabajo fuera todavía mucho más mucho más sólido mucho más visible mucho más estable porque hay muchas cosas que todavía se manejan políticamente allí y nosotros si esperamos como sociedad como activistas sociales que definitivamente los políticos y ese código que anda por ahí que prácticamente protege a los políticos que pueden cometer actos de corrupción nosotros si quisiéramos que la sociedad que ya se ha convertido en veedora que conoce la ley 200 guión 04 que conoce la ley 340 de ley de libre acceso la ley de libre acceso a la información pública y la de contrataciones públicas ya nosotros nos hemos empoderado de todo esto y estamos comenzando a pedirle a los ayuntamientos a las instituciones que nos den todas las informaciones para la sociedad civil entonces poder procesar a los funcionarios que pudieran estar cometiendo actos de corrupción bueno en un minuto en síntesis hay manos dominicanas a nivel intelectual detrás del negocio de la tala y venta de árboles no no creo no creo que el problema el problema de la tala y venta de árboles en este país no creo que sea uno de los problemas fundamentales y que hayan manos externas del país o dominicanos o dominicanos no no creo que el problema esté ahí ese no es negocio no es un negocio para ya empresas que están muy bien establecidas y que la mayoría están incurriendo en importaciones no creo que ese sea el negocio yo lo que sí creo es que nuestra institución la dirección de medio ambiente por ejemplo y quiero hacerte una anécdota una vez me llamaron un agente de Jaina para ilustrarte lo que está pasando me llamaron un agente de Jaina porque ellos tenían un permiso de medio ambiente para extraer 20 mil metros cúbicos de arena de empañete a orillas del río Jaina y ellos le habían solicitado al ministro de ese entonces que fue el ministro Ángel Esteves un permiso para seguir explotando 20 mil metros más ustedes saben lo que pasó ellos me llevan el permiso que le solicitaron Ángel Esteves y la negación del permiso Ángel Esteves le niega el permiso a la familia propietaria de esos terrenos le niega el permiso de seguir extrayendo y 16 días después aprueba un permiso para extraer 40 mil metros cúbicos de arena de empañete a una persona que nadie conoce en las coordenadas y en los terrenos de la familia que el 16 días antes le había negado el permiso de extracción de esos 20 mil metros cúbicos entonces eso es para que ustedes tengan una idea un ministro de medio ambiente y nosotros denunciamos eso frente a la Procuraduría General de la República el Falco lo denunció y la respuesta que se me dio a mí fue enviar a una persona a San Cristóbal a ofrecerme una contrata para la fumigación de unas instituciones que tenían que ver con medio ambiente por alrededor de 20 millones de pesos eso es para que ustedes tengan una idea de cómo está funcionando la dirección de medio ambiente que al final de cuentas no puede proteger los ríos no puede proteger el medio ambiente por ejemplo en el caso de San Cristóbal y mucho menos y mucho menos puede salvar un pequeño espacio que tenemos en San Cristóbal que era la antigua fortaleza Antonio Duvergé que fue asaltada por unos políticos se quisieron repartir eso y hoy eso se llama el Parque de las Caúbas y toda la ciudadanía san Cristóbalense está luchando y menos mal que nos ha hecho no ha puesto atención el director de EGI que es el ingeniero Rafael Salazar que es de San Cristóbal no ha puesto la atención y nos ha apoyado para recuperar esos espacios de quienes aprobaron adueñarse de ese parque la alcaldía de aquel entonces en la en la dirección bueno del saliente alcalde José Montaz en su primer periodo él fue quien aprobó que se instalara ahí una urbanización y una señora se adjudicó esos terrenos terrenos que eran del Estado Dominicano y que son una área sembrada de bosques y que estaban a punto de perderse la ciudadanía los iba a perder porque los políticos se los iban a quedar y no ha habido forma de que el Ministerio de Medio Ambiente declare esa zona como área protegida y pueda pasar eso definitivamente por decreto y es lo que hemos estado solicitando al presidente Luis Abinader que por decreto declare área protegida el parque de las caobas te digo todo esto para que tú veas el Estado de cómo manejan las instituciones que están llamadas a proteger el medio ambiente cómo es que están haciendo las cosas y cómo es imposible poder controlar los camioneros la extracción de materiales el robo de los terrenos la tala de árboles o sea es imposible con las estructuras y la poca disposición que tienen nuestras instituciones que están llamadas a eso Pablo Esteves compartiendo con nosotros no sé si decirle el manejo oscuro detrás de este tema de la extracción de materiales los permisos y demás en el ámbito medio ambiental gracias Pablo por compartir con nosotros y a ustedes por llegar a la parte final de esta conversación suscríbanse si no lo han hecho activen la campanita comenten compartan like en pie hasta el próximo atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado